Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Matías Stetson, soy el director de Insider y en esta ocasión te invito a ver nuestra edición especial dedicada al metaverso. En esta oportunidad les traemos artículos y videos para ayudar a entender, por un lado, en qué consiste este nuevo entorno de espacios virtuales y, por otra parte, lo más importante, cómo va a impactar en el negocio publicitario, qué oportunidades hay para marcas, agencias y empresas de tecnología. Bueno, comenzamos con una entrevista exclusiva a Meta, la empresa antes conocida como Facebook. A ellos les consultamos qué es el metaverso y, además, vemos un ejemplo del mundo virtual que han creado para la empresa Wendy, Wendyverse. También te mostramos lo que está realizando una de las marcas a bebidas más importantes del mundo en Fortnite. Esto está presentado por Javier Mesa, de Coca-Cola Latinoamérica. Realizamos la primera entrevista de un medio latinoamericano dentro del metaverso. Así es, Ernest Riva, de Wunderman Thompson Latam, nos muestra el espacio virtual con el que cuenta la agencia para innovar en este entorno. Criptomonedas, NFTs y blockchain formarán un aspecto clave del metaverso. Así que, para entender más acerca de estas oportunidades, conversamos con Mariana Villa, de Entrevisión Cisneros Interactive, y con José Molina de Bitso, que, además, nos muestra casos de éxito de cómo las personas están incursionando en el mundo cripto. Por su parte, Andrés Aspilicueta, de Publicis, analiza las oportunidades actuales con las que contamos para comenzar a incursionar en este nuevo mundo. También traemos contenidos de Logan sobre la llamada metamovilidad y el caso de éxito de Mullenlow, llamado Yellowverse. Por su parte, la Agencia Anónimo de México se refiere a uno de los warnings, las preocupaciones que conllevan estas nuevas tecnologías. Sin más, te invito a acompañarnos en el especial de Insider sobre el metaverso para comprender juntos y descubrir a fondo este nuevo mundo de experiencias virtuales que promete cambiar para siempre a la industria del marketing y de la publicidad. ¡Comencemos!